Pero de intracción, es poderoso, es un sugar daddy, por ahí, ¿tú me entiendes? Después que tú llegas a cierto nivel de atención, tú tienes que seguir, no lo hagas. Lo estamos vaciando, que ellos te lo saben. Y bienvenido a Nueva York de Noche, I'm your host, BB Sounds, don't forget to hit like, comment, subscribe, turn on the notification, porque estamos regalando una pasolita cuando lleguemos a los 2,000 seguidores. Y el día de hoy tenemos un día especial, especial para Nueva York, tenemos nada más y nada menos que a Queen Parker. Queen, muchas gracias, gracias por haber venido en el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. No, 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 gracias a ti, en verdad. Quiero entrar en materia de una vez, Queen, porque quiero felicitarte en tu disco nuevo con Ty King, que en menos de una semana, a Joel contar, fueron como más de 100,000 reproducciones. ¿Cómo te sientes con la aceptación del público con esa canción? Me siento muy agradecida, nosotros llegamos hasta el número 24, ¿entendés? Sí, en Santo Domingo también. En Santo Domingo, wow. Por más de una semana y pico, eso es un tema que de verdad que ha dado muchos resultados, gracias a Dios, la gente lo está apoyando mucho. ¿Y cómo se dio la junta entre usted y Ty King? Entre nosotros, bueno, él me tiró a mí y pasó una canción, yo ya lo veía, él subiendo y eso. Él me dijo, vamos a juntarnos y dice que tenemos que hacer algo. Y a él le gustaba una canción que yo tenía, que tenía casi la misma temática de la canción de Suelta a la Glau, porque era como algo así, como que te cuides de la calle y eso. Y le dije, no, yo siento que tú y yo podemos hacer algo mejor de ahí. Y Lincoln se encargó del tema. Tremendo, tremendo. Nosotros fluimos súper chulo y de ahí salió la canción, muy chula la verdad. Qué bien, bien, no, muchas felicidades en ese disco, en verdad. Desde que yo la escuché, yo le dije a mi hermano, che, che, eso va a ser un palo, eso va a ser un palo. Y así mismo es, en verdad, Nueva York, usted lo ha aprendido en cuanto a la femina dominando. Estamos fluyendo, estamos fluyendo, gracias a Dios. Eso está muy bien, muy bien. Y entonces también veo que usted, antes de ese, como un mes antes de ese, sacó un dico, Real Bitch. Ese dico, como, como le... Otra pregunta que le quiero decir, perdón, antes de... ¿Cómo usted halla diferentes ritmos? Un ejemplo, porque yo veo que el de Real Bitch, perdón la palabra. Lo tenés que poner contigo, lo tenés que poner en la cama. Yo veo que el de Real Bitch es como un sonido diferente. Jersey Club, como Jersey Drill. Correcto, sí. O sea, ¿cómo, cómo a usted le llega ese sonido? ¿Usted no tiene miedo de brincar, de sonido en sonido? No, es que yo fluyo con lo que a mí me gusta, con los sonidos que me gustan. Yo no soy el tipo de artista que me gusta, de que encajarme en una sola, una sola casilla. Yo siento que yo fluyo en lo que sea. Donde me gusta el ritmo es que yo me voy a montar. Yo no soy de que, oh, tú sácate un dembo, te pegaste con un dembo, tú vas a seguir siendo dembo. A mí me gusta es fluir, porque yo hago la música por amor, tú sabes. Donde a mí me sale la vibra, ahí es que yo fluyo, ¿no? Y hablando de dembo, ¿no vas a hacer ningún dembo? Yo he hecho dembo, pero lo que pasa es que los dembo que yo he hecho, yo lo he hecho aquí. Tú sabes que los dembo de aquí en realidad no fluyen tanto como los dembo de Santo Domingo, porque no es el mismo bajo, no es el mismo guero. Sí, sí, sí. Pero yo he hecho dos dembo ya. Yo hice uno con una muchacha de aquí que se llama Nicole Franco, que está disponible en YouTube, que se llama Tupara. Tupara. Y hice otro con Luz Baja y Bici, que es muy duro, de aquí de New Jersey. Está durísimo ese dembo en verdad. Pero tú sabes cómo es que en Santo Domingo, si no en Santo Domingo no es la misma banda, tú sabes. Y hablando de Santo Domingo, qué bueno que mencionaste de Santo Domingo, entiendo que de ahí vienen tus inicios de la música. Me entiendo que era bailarina antes. Explícanos un poco de ese. ¿Qué pasados? Ay, Dios mío. Sí, a los 12 años yo tenía un coro. Como de algunas 40 mujeres. ¿40 mujeres? Sí. No, pues solo una ganga. Solo una ganga, una ganga. A mí eso me decía, mi mamá me llamaba cada rata, mi mamá la llamaba, dice que esa muchacha tiene una nación, qué sé yo qué, y se inventaban cosas de nosotras. Pero lo que era mujer que era de chamaquita, que llamábamos los padres, igual, lombocera, los tiempos que, tú sabes, que se bailaba lombocera y eso. Pero es que éramos muchas mujeres, tú sabes, porque yo tenía un chingo de influencia, porque cuando eso el Facebook estaba prendido, yo siempre estaba como activa. Y entonces a medida que la gente veía como, el grupo de mujeres querían unirse más, querían unirse más, y nosotros éramos muchas. Y yo era de que bailarina, tú sabes, una truchita y allá, una truchita y allá, tú sabes. Y qué bueno que mencionas lo de las redes sociales, porque no quiero brincar de Santo Domingo a las redes, pero quiero entrar desde ahí, porque yo veo que tú eres muy activa con tus redes. Y también entiendo que, antes de tú hacer música, te fuiste viral, si no me equivoco. ¿Qué tan importante es las redes o cómo tú manejas tus redes? Porque veo que te va muy bien. Bueno, yo en realidad, yo siento que últimamente yo estaba un chingo de cuidado con el contenido, pero yo antes de hacer música, yo, no es un secreto, que yo siempre he hecho mucho contenido como de TikTok, que siempre he hecho como muchos memes, como con las caras mías. Y eso fue lo que a mí me dio a conocer, así fue que yo empecé a subir mis seguidores. Yo me he dado cuenta, y escúchame, yo me he dado cuenta que muchas de las voiceovers tuyas, la gente los usa. Sí, sí. Eso es algo que tú quieres... Sí, 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 es que la voz mía, el galillo mía, tú sabes. Ese galillo yo no lo puedo negar. Así que yo he tenido un par de sonidos que se me han ido a virar y lo ha hecho mucha triste y eso, y yo me quedo como que, oh, ok, ok, está bien. El sonido, el sonido. Estamos por ahí, estamos por ahí, tú sabes. Pero lo único malo de los voiceovers, a veces, que la gente no tiende a darte mucho el crédito. Yo siento que si la gente se acostumbra un poquito más... Se pierde, se pierde. Sí. Yo antes, yo veía mucha gente que se quejaba de que como que, oh, no da crédito, que sé yo qué. Y yo me quedaba como que un video, agradece que te estén haciendo tu video. Pero a la vez, yo entiendo por qué reclamo, porque a veces hay influencers que son de posición, que además por la teomisión, más tú siendo artista, te pueden llevar a otro nivel, tú sabes. Y a veces la gente no lo hacen eso. Sí, sí, sí. Y yo veo que, oh, también entendí, porque yo, una de las cosas que yo hago es cuando vienen los invitados, me gusta, ¿sabes?, aprender un poco de las cosas que yo hace, de sus inicios. Y entiendo de que cuando tú llegaste aquí, a los 14 años, a los 14 años... No, 13 años, faltando dos semanas para los 14 años. Dos semanas, 13. Yo llegué aquí un 31 de diciembre de 2013. Estaba yo en depresión en el avión. Dice, ay, no voy a pasar yo nuevo en el patio. Estaba yo muriendo. Aquí, a veces los holidays, como le decimos en inglés, es mejor que pasarlo allá. Ay, no. Yo a mí no me gusta, yo siempre muy depresivo. No sé, como que, ay, no, como que uno está el hijo de la familia. Tú eres dominicana, de verdad. Sí, yo sigo, yo vine para acá a los 14, tú sabes, eso no es la misma, la vibra. Yo sabía que yo no, hasta ahora yo no he pasado una Navidad como la última que yo pasé en Santo Domingo. Y eso que fue a los 13 años, tú sabes. Entonces, llegas aquí a los 14 años. Cuando llegas a los 14 años aquí, en high school, te identificas con un grupo, ¿eh?, me imagino. Y ahí fue donde tú conociste que tú rapeabas, porque en el lunchroom, como entendí, ¿sabes?, como entendí, era que tú te pasabas a freestyling, ¿verdad?, contra los varones o las hembras. Con varones solamente, con varones, con hembras. Se fuera con los hombres, se fuera con los hombres. ¿Cómo te, cómo vino eso? ¿Cómo tú sabías que podías competir contra los hombres? Bueno, yo me acuerdo como si fuera ayer. Yo me acuerdo como si fuera ayer. Nada, había un día que los muchachos estaban como improvisando en el lunch y eso. Yo vine de fresca, me temo, uno dijo una cosa y yo le respondí y todo el mundo se quedó como que, ¡oh! Y me gustó la tensión y seguí haciéndolo. Y seguí haciéndolo. Después se hace como freestyle en Facebook y la gente le estaba gustando la tensión. Y mi primer canción salió de un freestyle que yo hubiera grabado, que yo lo convertí en una canción. Y como a la gente le gustó la primera canción mía, yo seguí haciendo música normal. Porque, dime. Si no me equivoco, lo grabaste con Yarsiel. Sí, con Yarsiel. Yarsiel es el pachada en mi vida. Le debo la carrera, Yarsiel, le debo la carrera. Tremendo productor, lo conocí los otros días, muy buena persona. Qué bien, ¿verdad? Que en high school te pudiste identificar. Porque yo entiendo que hay un momento muy frágil. O haces bien o haces mal. No, pero en realidad a mí me tomó tiempo en adaptarme. Porque yo soy el tipo de persona, yo siento que yo empecé a ser así después que yo vine para acá. Yo soy el tipo de persona que, tú viste, cuando yo vine, tú me dijiste que tú eres callada. Sí, sí, sí. Yo siento como que la gente cuando me conoce, como que todo el mundo empieza como que, como que yo estaba, oh my God. ¿Qué sé yo qué? Porque yo siempre paro de que discutí. Sí, sí, sí. Porque a la gente le gusta eso. A mí no me gusta ser así. Yo sé cómo yo soy de verdad y que así tengo que adaptarme. Tú sabes, porque hay personas que a veces como que yo siento que tienen una mala perspectiva de mí. Porque yo soy el tipo de persona que yo te trato depende de cómo tú me trates. ¿Tú me entiendes? Lo que tú ves en las redes es a Queen Park. Que si tú me conoces, si tú conoces a Eulis, que ese es mi nombre. Eulis. Yo soy una persona diferente. Yo soy muy callada. Yo soy muy low-key. Todo el mundo diferente. ¿Tú me entiendes? Cuando yo estoy hablando de tú a tú, yo me olvido del altitaje. Yo me olvido de eso. Entonces, yo tengo mucho cuidado porque a veces cuando yo trato de que hacer como yo soy en las redes, la persona lo toma como de lado mal. La gente no sabe si yo estoy agresiva de verdad o si yo estoy relajando porque yo soy muy sarcástica. Entonces, no todo el mundo entiende el sarcasmo y coge la cosa personal. Tú sabes. Yo primero te analizo y después me voy saltando. Tú sabes. Y es cierto lo que dice porque cuando tú viniste, no que yo te hacía bullona, ¿verdad? Pero yo pensé que tú ibas a ser un poco más bulla y me di cuenta que tú estabas callada. Yo soy callada. Yo soy muy callada. Que los hayes raros porque no es la primera vez que nos hemos visto. No, yo me he puesto, yo siento que también como que de la pandemia para acá yo me he puesto como que tan shy. Que a veces yo veo los videos míos antes y yo digo, yo no hago esa loquera ahora ya. Yo no puedo hacer así. Y yo como que, como yo me voy a decir, bueno, que como yo estaba haciendo todo eso, como que yo me habría salvado mucho también. ¿Sabes? Qué bueno que tú hablas de decir reservar mucho. Tremendo punto que quiero llegar. Yo vi los otros días que tú pusiste un post y tú dijiste la mujer que a tu marido le gusta, algo así. Y me imagino que te envasas a tus DMs o de la forma que te caen encima. Me imagino, me imagino. ¿Qué tan difícil es para una fémina estar en un género que es dominado por masculino? Es muy difícil. Los hombres definitivamente tienen más ventaja porque se sabe mover. Pero las mujeres cuando tú te ves bien, te quieren tratar diferente. No tienen el mismo respeto. Para una mujer fluir bien. Tú tienes que entender un hombre. No te voy a decir obligado, pero se te hace más fácil si tú tienes un hombre al lado. No estoy hablando de cuestiones de pareja, sino una persona que te represente. Una persona ahí firme. Una persona que te represente porque no te dan el mismo respeto. A veces porque tú eres mujer, le dan prioridad a los hombres. Por ejemplo, yo digo, entrega un proyecto y viene mañana, llega un ganguero y graba. No, porque él es ganguero, déjame agarrar a Queen Park. Que Queen Park es la mujer, es más tranquila. Y a salir de este tigre. Tú sabes, para coger la cosa más suave. La gente, cuando tú eres mujer, especialmente aquí en Nueva York, no te dan ese nivel de prioridad. No te dan ese nivel de respeto. Tú tienes que tener un hombre al lado que esté empujando, empujando, empujando para que a ti te tomen de prioridad. Porque si no, los hombres hacen contigo lo que te dan, lo que te dan la gana. No, y algo que te quiero reconocer, que estuviste aquí temprano. Y no quiero, no quiero. No, yo llegué a tal y si llegaste temprano, ¿entiendes? Entonces, es un mérito muy grande que estás empezando en un género que está dominado por masculino y te está encaminándote de una manera bien. También quiero hablar de que vi que tienes una portada en Times Square. Felicidades con esa portada. ¿Cómo se dio eso a cabo? Bueno, esa portada me la hicieron por la canción que yo hice que se llama I'm Back, que básicamente es un drill. Yo siento que es una de las canciones que me ha llamado más la atención porque esa canción yo la saqué después de tener un año y pico sin yo sacar canciones. Entonces, es una forma como que, yo no sé, como que esa canción me ha abierto tantas puertas, ¿tú me entiendes? Esa fue una de las cosas. Estaba también tendencia en Spotify y eso. Me ha abierto muchas puertas, ¿tú me entiendes? Esa canción en general. ¿Y tú estás trabajando sola o tienes un equipo? Yo tengo una persona que ahora mismo me está ayudando, pero yo estoy construyendo mi equipo desde cero ahora. Estoy tratando de encontrar gente, tú sabes, de confianza, al paso, pero como te dije anteriormente, es difícil porque la gente aquí en Nueva York son súper irresponsables. Eso sí es verdad. Aunque, en verdad, quiero señalar de que tú te has mantenido. Es algo que te quiero notar y que te sientas bien de eso. Yo trato, yo trato, no trato, no trato. Te has mantenido, desde que te conocí, que me recuerdo el día que entraste por esa puerta, yo te vi y te vi como callada y algo dentro de mí me dijo, like, she's going to do something big y es lo que estás haciendo. ¿Cómo se siente tu familia? Gracias. Mi familia me apoya mucho, mi familia me apoya mucho, gracias, no me puedo quejar. Yo lo primero, yo pensaba que mi mamá no me iba a apoyar porque mi mamá siempre es como la más reservada y mi mamá es mi fan número uno. Ella es lo que me pelea mucho porque ella me dice, que tú estás diciendo muchas malas palabras o tú estás rapeando muy rápido porque a mí se me metió una vaina, porque tú sabes que el drill no es un poco más rápido. Y ella está, dice, oh, no se entiende porque yo también me pongo a alegar el inglés y el español. Pero después de eso, ella es lo que me aconseja mucho, que tú puedes agarrar, no es que tú no puedas decir plebería, pero trata de disfrazar las cosas, tú sabes. Lo único, pero ella me apoya mucho, en verdad, no puedo quejar en cuanto a eso. ¿Qué más temas que esperamos de Queen en el futuro? Ahorita yo escuché algo ahí y entiendo que también tus gentes en vivo lo vieron porque fuimos todos partes, ese digo cuando sale. Ay, no te sé decir todavía, yo estoy que a mí no me gusta ni anunciar los temas, voy a decir esto como que el tema que yo anuncio, como que el tema como que siempre pasa algo, entonces quiero mantener eso como que low-key, que sea cuando Dios quiera, tú me tienes. Si tienes que salir de sorpresa, que salga de sorpresa, yo estoy tratando de trabajar lo más low-key que yo pueda, porque a veces cuando la gente no espera las cosas, sí es que la gente se queda como que, oh my God, salió eso. A veces cuando tú, a mí me gusta eso, darle como el, ¿cómo se dice? Entonces, como la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, me gusta, me gusta usar eso mucho en verdad, en verdad, se cosas que la gente no se perdonan. ¿Con quién tú te ve trabajando en un futuro? Con todo el mundo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Está buena esa! ¡Está buena! Oye, con todo el mundo. Ella debe ver a alguien, ella debe ver a alguien. Con todo el mundo, con todo el mundo. Dejando las puertas abiertas y para... Claro que uno nunca sabe. Ella no se está bloqueando con nadie. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Qué bien, qué bien. Y Queen, ¿vives aquí en Nueva York? Lamentablemente. Lamentablemente, lamentablemente estamos aquí, pero dime. No, mira, yo estoy viviendo en Nueva York, pero yo siento como que esta ciudad es difícil, pero a la vez eso es bueno, porque Nueva York yo siento que saca esa hambre, tú me entiendes. Yo duré un año viviendo en Miami, pero en Miami yo ni sé nada. En Miami yo ni sé nada. A mí me pasaron tantas cosas. Yo vi que tú fuiste y volviste. ¿Cómo te fue por allá? Eso es chulo, pero si tú tienes una persona que te mueva ya. Yo siento que en Miami es bueno si tú te has pegado ya y tú tienes una persona que te mueva. Pero para todos, para todos, sí, en verdad, en verdad, para mí se me hace más fácil aquí, porque mira, cuando yo llegué aquí a Nueva York, después de Miami, me estaban llamando para muchas fiestas, después de la United Palace, me estaban llamando para toda discoteca, que sin premio. Todo lo que yo no hice en Miami lo hice en Nueva York en un año. Qué bueno que mencionaste ese United Palace. ¿Cómo fue esa experiencia? Entiendo todo lo que pasaste ese día, porque entiendo que fue un día muy estresante, estuviste corriendo, hiciste todo lo que tenías que hacer. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue cuando las luces te prendieron y tú estuviste ahí al frente con el micrófono? No, mira, en verdad, yo por poco, yo pierdo ese performance, porque yo llegué un poquito tarde al Soundcheck, y ese concierto era como un festival, había muchos artistas. Entonces, para el Soundcheck, yo fui sin maquillada, Nina, porque yo no sabía, es mi primera vez, yo no sé cómo lo hace nuevo. Normal, normal, normal. Entonces, nos fuimos a darle el Soundcheck, ¿verdad? Yo estaba supuesta a estar a las 7 en el lugar para hacer como la prensa y eso, conocer los artistas y todo eso. ¿Un meet and greet? Sí, un meet and greet. Y a las 7, yo tuve que coger para mi casa, de Washington Heights, para mi casa, que estaba como a 20 minutos. So, yo fui volando, estaba supuesta a sacar coyotes, y coyotes se fue a recortar a última hora para Queens, lejísimo. Yo dije, ay, Dios mío, después estoy yo arreglándome con el corazón en el suelo, me están llamando, en una me llaman, cuando yo te diga así, y me dicen, si tú no estás aquí en 15 minutos, no vas a cantar. Y yo estaba a media hora. Una oportunidad como esa. Y yo estaba llorando, entonces me tocó un bendito Uber, que enciendo luz roja, se la comió toda. Eso fue como, yo, yo. Ah, bueno, estaba para ti, yo, entonces. Y yo, Dios mío, y J-Tracks llamándome, yo me salí por J-Tracks, llorando J-Tracks, que J-Tracks, mira, J-Tracks, mira, J-Tracks, lo que J-Tracks, y así él, mira, lo panchado en mi carrera. Sí, sí, sí. Oye, yo tuve que agarrar, yo me tiré de cabeza del Uber, sin mentirte, como a, oye, como a 5 minutos, y salí corriendo, porque te estoy diciendo, yo no sabía que en Washington High había tantos semáforos como ese día. Esto era, uno atrás de otro, uno atrás de otro. Y J-Tracks, oye, por favor, ven, date pronto, Quinn Parker, mira, yo estoy dando cotora, pero yo no puedo, Dios, por favor, J-Tracks, yo con las lágrimas afuera. Y entonces, antes de eso, mi, mi miedo era que a mí me dé pánico escénico, porque yo no sé qué es, que cuando yo veo un micrófono, yo siempre como que estoy excited, pero cuando yo hago un micrófono y me quedo como que, oh, shit, porque si tú te pones a mirar gente, eso es lo peor. Por eso es que muchos artistas se ponen artistas, tú sabes, para mirar y que la gente no se dé cuenta. Cuando yo llegué a ese escenario, estaba todo el mundo, oh, my God, llegó, y yo, ay, Dios mío, los nervios de yo perder el performance fueron tan grandes que a mí no me dio miedo cantar. Mira qué bien. Yo fluí, pero como yo llegué corriendo, a mí me hubieran dicho por teléfono que me eran dos canciones, yo iba a cantar tres, una con Coyote y dos mías, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy cantando la segunda canción, que iba a terminar, yo dije, córtalo ya, porque ya se me estaba subiendo, como que me estaba asfixiando, porque yo estaba sofocada de correr ya. Llegaste corriendo al micrófono. Sí, yo llegué corriendo, loco, llegué a la calle del escenario. Y yo estaba asfixiando, le digo yo, le estoy haciendo señas, y yo me volteé y saco a la otra canción. Cuando ella sacaba la tercera canción, yo tuve que hacer lip singing, porque yo sentía que si seguía cantando, iba a vomitar, pues se estaba subiendo como que el aire para encima. Pero lo hice, lo hice, porque mira, oh, my God, pero fue una experiencia de pinga. Cuando yo terminé, yo no lo creía, muchacho. Para yo hacer eso, la pasé como, totalmente a lo opuesto a lo que yo tenía planeado. Me salió, me salió súper bien, gracias a Dios. No, y se habló mucho de eso, en verdad. Y, Queen, no hay un romance, un novio, no hay nada. Oye, yo no estoy en sentimientos, estoy en mi mente. Oye, yo lo que estoy en cuarto, yo estoy 100% de mi carrera, cero distracciones, pero soy un sugar daddy, por ahí, ¿tú me entiendes? Ya tú sabes. Yo no me quejo. Yo no me quejo, pero tigres, no estamos en eso. Yo no estoy en atrasado, ¿no? No estoy en atrasado. Queen, yo quiero que tú le des un consejo a esas féminas o a cualquier altita que una se identifique contigo, dos quieran iniciar su carrera. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Al menos que ustedes tengan pila de dinero, que ustedes quieran eso. Si es para hobby, está bien. Pero si ustedes tienen artistas de verdad, a mí pila de gente que me dice, yo quiero ser artista. Tú sabes que todo el mundo te va a decir que sí. Yo les digo, miren, no lo hagan. Queen, define por qué. Porque esto no es como la gente lo pinta. ¿Tú me entiendes? Todo el mundo cree como que tú tienes que hacer de que grabar un estudio y subir una cosa para YouTube. Eso no es así. Si tú no te educas, te van a dar la madre, güey. So, edúquense primero y asegúrense que si ustedes quieren hacer artista, que tengan un backup plan. Porque si usted no va a estar 100 y está seguro mentalmente que usted quiere hacer artista, lo que va a perder es mucho tiempo y mucho dinero. Esto no es de que, de que, de que de hobby. Porque después tú, después que tú llegas a cierto nivel de atención, tú tienes que seguir. Porque si no, te quedaste siendo duro. ¿Sabes cómo? Te quedaste siendo duro. Te quedaste siendo duro. So, piénsalo muy bien. Y lo que quieran ser artista de verdad, lo único que tienen que agarrar es educarse del negocio, como dice, como dije anteriormente, y mantener la consistencia. Consistencia, consistencia, consistencia y disciplina. Y las mujeres dejen de estar mangando productores, que lo estamos vaqueando, que ellos te lo saben. No lo hagan, por favor. No pongan ese huevo. Cuy, yo te hago esa pregunta porque algo que me gusta de ti mucho es que tú trabajas mucho tu imagen. Y yo entiendo que es una de las llaves más importantes para un artista, su imagen. Allí yo se estaba viendo que tú estabas comprando tela, arreglando cosas, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan importante es la imagen de un artista? Muy importante, muy importante. Yo, eso es lo que yo soy, esa es mi pasión, tú sabes. Yo quería, antes de yo hacer música, si yo no estuviera haciendo música, yo estuviera siendo diseñadora de moda. Yo quería ir para el lugar por eso. Y yo era maquillista también. Yo tengo mi certificado de maquillista. ¿Usted es maquillista? ¿De allá o de aquí? No, de aquí. Yo me certifique aquí. Yo no sabía eso. Ahora yo tengo más, tú sabes lo que, pero yo soy, tú sabes, lo estoy haciendo más en mí, no en otra gente, tú sabes. El que se haga un maquillaje de King Parker. Cuenta el 10 veces más del... No, yo siempre me arreglo yo. Para todos los videos yo me arreglo yo. Ahora que estoy dejando, llevo muchísimo más, tú sabes, porque es un estrés, porque a mí no me gusta nada de lo que está en la tienda. Entonces, porque yo siento como que lo que está en la tienda, todo el mundo lo tiene. Todo el mundo lo tiene. A mí me gusta ver diferente. Y para mí me dice, ¿Verdad, yo hago mi ropa? Yo, tú sabes, pongo inventar, decorar y eso, tú sabes. No, quién sabe. Por ahí mismo, quién sabe. Por ahí tú te vas. No, nunca sabe. Nunca sabe. Mira, Rihanna. Rihanna, después que se puso su cosa, mira, no hay nadie que la haya vuelto a sacar música. No, Queen, yo te quiero dar la gracia por venir en tan poco, corto tiempo, porque no fue una cosa que se ponía hace dos meses. Fue una cosa que, y tú, te quiero dar la gracia por aceptar. Te quiero dar la gracia por ser tan clara. Los mensajes fueron muy claros para atrás y para adelante. Y yo entiendo que muchos artistas deben tener ese tipo de comportamiento cuando se trata de negocio o cuando se trata de su puntualidad. Y eso es algo que te quiero dar tu mérito ahí, en verdad. puntual, clara con el negocio, porque fue un negocio, como quien dice, te necesito ahora, este día, X-Play, entonces, muy clara con eso, tu altitaje está al 100 y tu imagen está linda y tu música habla por sí sola, en verdad. Muchas gracias. Quiero darte las gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Brindarte mucho más éxito. Amén, amén. Y te quiero decir aquí adelante nuestros seguidores, lo que usted necesite de parte de nosotros, por favor, cuenta con nosotros. Muchas gracias. No tenemos mucho, pero, ¿sabes? Podemos hacer algo, algo, ¿verdad? Entonces, Quint, te quiero dar las gracias por venir. Gracias. Si le puedes dar tus redes, aunque ella ya te conoce. Sí, para los que no saben, pueden encontrar en todas las redes como Queen Parker Official, oficial con 2F, en todos lados pueden encontrar, sí. Y asegurándose de suscribirse al canal también. Yeah, there you go. Remember, subscribe to Queen Parker's YouTube channel. Don't forget to hit like, comment, subscribe, turn on the notification porque estamos regalando una pasolita cuando lleguemos a los dos mil seguidores. Así que no se olviden, de seguir a Queen Parker. Sigan todos sus redes sociales o YouTube. This is The Baby Sound Show. Yeah. Wow, thank you. Thank you.